En el parque principal se desarrolló la Rueda de Negocios, subregión norte de Antioquia, estrategia para la promoción de sistemas agroalimentarios inclusivos como mecanismo para la adquisición de las compras públicas en el marco del 16º Mercado Campesino, que contó en esta oportunidad con más de 100 productores de Yarumal y la región. Para el gerente de Maná, Hugo Alexander Díaz Marín, presente en la Feria Agroalimentaria, el encuentro se enmarcó en un espacio de transparencia, equidad e igualdad. Muy contento de estar hoy acá en este municipio y más con esta importante Rueda de Negocios y Mercado Campesino que para nosotros es fundamental en este propósito que tenemos de dinamizar las economías locales a partir de programas institucionales que permitan que los proveedores le compren directamente a los campesinos, a los productores locales, a los transformadores locales, la materia prima para la atención de las poblaciones objeto de nuestros programas. Hoy hemos tenido la oportunidad de tener proveedores de alimentación escolar, del programa Buen Comienzo Antioquia, del Ejército Nacional y compradores locales y de supermercados y grandes superficies que decidieron venir hasta acá, hasta el norte de Antioquia a mirar qué productos pueden llevarse de esta región para sus mercados y en este caso cómo llevar productos del norte para atender a las poblaciones del norte de Antioquia. Hoy tenemos representantes de operadores de muchos municipios y esperamos que finalizado en la Rueda de Negocios podamos dar un estimativo de cuántos negocios se lograron cerrar, eso a cuántas toneladas de comida equivale y cuántos recursos significará para los productores locales los negocios que hoy estamos cerrando en esta Rueda de Negocios. El alcalde es un hombre comprometido con los campesinos del municipio de Yarumal y por eso todos estos espacios más las otras alternativas y proyectos sociales que desarrollan para el campesinado de Yarumal son una apuesta por el desarrollo del territorio y por eso hoy el gobernador de Antioquia ve en Yarumal un municipio que le apuesta no solamente a los proyectos detonantes del señor gobernador de Antioquia sino a los proyectos que van en pro del desarrollo y el bienestar de los habitantes de este hermoso municipio.